Nos preocupamos por esto, no es un asunto de negocio y ya, y si me va mal me voy a otro sitio. De verdad queremos el negocio limpio y un montón de adenguas. De hecho muchos clientes míos de la librería, claro allá tú sabes, manga larga, corbata, todo muy profa, hay afeitadística, ese, este, con feo. Allá, cuando empecé aquí, alguna gente se me dejaba mirando, todavía me pasa nada. Yo te conozco de algún sitio, si usted es fulano, porque eso sí, ya que él y yo te demos una memoria, tratamos de aprendernos los nombres, y hola Christian comentaba, y ya, y uno sabe los gustitos de la gente. Y así me pasaba mucho, muchos clientes venían a decirme eso, yo tengo lo que decir antes, y un cliente mío de la que me decía, ay, es verdad, que esto es aquí, y aquí me trajo la vida. Y una de esas clientas mía me dijo una vez, al principio que abrimos, que fue eso mismo, no me reconoció hasta que, ah, y ubicamos de dónde nos conocíamos. Le dije, pues fíjate Fabián, tú nos alimentabas el espíritu cuando estabas en la librería, y ahora nos estás alimentando el cuerpo, y a mí me quedó eso como que, mira, qué bonito.